Un terremoto de magnitud 8,4 estremece Chile. Información importante. Actualidad y noticias del mundo. Un potente terremoto de magnitud 8,4 ha estremecido las regiones centrales de Chile, dejando al menos tres muertos. Su epicentro se localiza cerca de la ciudad de Illapel, en la región de Coquimbo. El foco del temblor sísmico se detectó a 12,5 kilómetros de profundidad y a una distancia de unos 55 kilómetros de Illapel, según las mediciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El temblor repercutió fuertemente en la capital, Santiago, donde ha provocado temblores en los edificios. Algunas personas han abandonado precipitadamente sus hogares. Las autoridades decretan alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico chilena y peruana. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile, ONEMI, son los que solicita evacuar los sectores costeros del territorio nacional. Según previsiones del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en algunos tramos de la costa de Chile podrían generarse olas de hasta tres metros de altura, y de entre uno y tres metros en las islas de la Polinesia Francesa. Además, olas de hasta un metro podrían impactar en las costas de Ecuador y Perú. La alerta se ha extendido también a las costas de California, Estados Unidos. Fuentes en la ciudad chilena de Concon informan de que las olas del tsunami han alcanzado ya las costas de la provincia de Valparaíso. La comuna chilena más cercana al epicentro del movimiento telúrico, Canela, reporta el derrumbe parcial de algunas viviendas y cortes en las carreteras rurales. Asimismo en la ya mencionada Illapel se produjo la caída de un muro sobre una persona, que murió en el accidente, informa el sitio web de la emisora Uchile. Otro muerto es una persona anciana de la comuna de Maipú, provincia de Santiago, que sufrió un infarto a causa del sobresalto que le provocó el terremoto. El Aeropuerto Internacional de Santiago ha sido desalojado de manera preventiva. Las autoridades mantienen la alerta técnica amarilla para la comuna de Alto Viovio ante una eventual erupción del volcán Copahue, que podría ser provocada por los temblores. La alerta a escala nacional por motivos sísmicos es roja. Conforme al Centro Sismológico Nacional de Chile, el temblor principal tuvo una magnitud de 7,9. Duró más de un minuto y afectó a gran parte del país. Hay reportes de que se dejó sentir en dos provincias argentinas colindantes. Además, el ente informa de al menos ocho réplicas de intensidades comprendidas entre 7,0 y 5,6, producidas a varias decenas de kilómetros al oeste del municipio de Canela Baja, algunas en la tierra firme y otras cerca de la costa. Según los datos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en inglés Pacific Tsunami Warning Center, comunicados por la agencia RIA Novosti, las olas alcanzarán la localidad rusa de Ustkamchask a las 18,50 GMT, Petropavlovsk Kamchasky a las 19,22 GMT y la isla de Urub, en las Kuriles, a las 19,44 GMT. En Japón, las olas llegarán a la ciudad de Kusiro, en la isla septentrional de Hokkaido, a las 20,28 GMT, a la ciudad de Katsura, cerca de Tokio, a las 20,59 GMT, y a la ciudad de Noveoka en la isla meridional de La Pausa entre las olas puede ser de 5 minutos a 1 hora. Actualidad y noticias del mundo. Gracias por ver el video.